¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en la sala de prensa aquí con Víctor y bueno, queremos saber un poco más de ella. Víctor, cuéntanos cuál es el avance que la sala de prensa ha tenido aquí en el estadio. Bueno, la sala de prensa no existía anteriormente. En los 43 años que cumple el Estadio Tamaulipas, nunca había existido una sala de prensa. Esa sala de prensa el avance que se tiene es del 100% y pues ahorita podemos ver todo lo que contiene. Ok, ¿con qué tecnología cuentan los periodistas que vengan aquí? Bueno, aquí los periodistas cuentan con su área para poder mandar vía internet. Tiene internet alámbrico, tiene su espacio para que traigan su computadora y puedan enviar desde aquí su información. Además, también, bueno, cuenta con su aire acondicionado, cuenta con un baño exclusivo para la sala de prensa. Tiene también su área para lo que es en eventos de conferencias poder servir sus alimentos, sus bebidas, sus bocadillos. Ok, también estamos viendo que cuenta con un pizarrón electrónico. ¿Para qué sirve este pizarrón? Bueno, este pizarrón, además de que funciona para la sala de prensa, también es un pizarrón inteligente mediante un proyector y que a la vez sirve para poder dar pláticas tácticas del director técnico a los jugadores de cada uno de los equipos. Y, pues, ahorita les vamos a mostrar cómo funciona. En este caso, lo que estamos viendo en la pantalla es unas imágenes de cómo estaba anteriormente el estadio, cómo está ahora. Es una pantalla que tiene la tecnología touchscreen, únicamente al tacto. Y podemos ver aquí las imágenes, cómo estaba antes el estadio, cómo está hoy. Ok, ¿y para cuántas personas periodistas, bueno, mejor dicho, está diseñada esta sala de prensa? Esta sala de prensa cuenta con una capacidad para 18 periodistas, cómodamente sentados. Tiene un espacio para poner tripies con su cámara y, como ya lo mencionamos, su espacio para poder transmitir vía internet su información. Ok, pues, muchísimas gracias, Víctor. Ya vieron que el avance de la sala de prensa es del 100% de no haber, bueno, ahora tenemos una sala de prensa muy bien equipada y, además, bonita. Y, bueno, ¿qué les parece si mientras yo sigo viendo el estadio, los mando con una cápsula del comentarista deportivo Mariano Varela, recordando, es vivir. Recordar es vivir la historia de nuestra Jaiba Brava. Estoy precisamente instalado en donde fue el primer estadio que estuvo aquí en Tampico. Me refiero al legendario Parque España. Algarves Parque España es hablar de un estadio de madera donde un grupo de españoles encabezados por el señor José Carlos González Abin hicieron posible que tuviéramos fútbol profesional. Yo quiero recordar que el fútbol se divide en la época amateur desde 1900, cuando surgió el Pachuca, el ADO, el Orizaba, algunos equipos de la capital como Atlante, Necaxa. Posteriormente, en 1943, surge la era profesional y, precisamente, un grupo de españoles encabezado por don Carlos González Abin, por Calixto Sierra, Valentín Tuñón, Francisco González Abin, Alejandro Luna, Pepe Isnaola, Julián Ordórica, Valentín Guerra, Timoteo Bárcenas, Alberto Depó, hicieron las gestiones necesarias ante la Liga Mayor, hoy es Federación Mexicana de Fútbol, y en 1945, precisamente, porque había un auge, estoy en una, se hizo este estadio España, ¿por qué? O el Parque España, porque aquí era una zona futbolera. Este parque está entre la colonia americana, entre la colonia Montezuma y la colonia, la colonia Trueba. De aquí, había jugadores que formaron aquella selección que, en 1943, hizo historia, porque llegó hasta las finales de esos torneos. Hay que recordar que no había segunda división, no había tercera división, y esos torneos, de ahí surgían, iban los buscadores de estrellas para los equipos profesionales. Ahí, en 1944, en Jaso, los directivos de León contrataron a dos tan pequeños, Alfonso, el capitán Montemayor, el cochino Montemayor, y Raúl, el maqui Varela, que precisamente vivían en esta colonia, y se fueron con el León. Sin embargo, surgieron jugadores que, posteriormente, serían base para el equipo de la Jaiba Baba, cuando ingresó en la temporada 45-46. Claro que hay que recordar aquellos, el grupo de españoles, encabezados por Calixto Sierra, con Valentín Tuñón, con Carlos González Sabín, y precisamente, en un partido, a prueba contra el León, el equipo de la Jaiba Baba, con Humberto Escanilla, Ernesto Olivares, Teodulo Azuara, Eduardo El Guacho Delgado, Víctor Cardín, Juan José Sosa, Teolindo Morín, estos eran argentinos, Fidel Menéndez, Ernesto Candia, también argentino, Enrique Juárez, y Florencia El Negro Carranza, debutaron aquí, en un partido amistoso, y pasó la prueba, porque le ganaron al glorioso conjunto de León, que traía entre sus filas, al León de Wembley, Rujil, un arquero, que hizo historia. Posteriormente, ya después de que fue admitido, este equipo de la Jaiba Baba, bueno, pues, el 7 de septiembre de 1945, fue la regia inauguración, con grada, repito y recalco, de madera, y bueno, pues, designaron a José Castro, mejor conocido como el viejo Castro, el viejo Noy, para que fuera el entrenador, y bueno, pues, ya empezaron a llegar jugadores como Ernesto Candia, como Teodulo Morín, y en fin, el equipo salió con el Tarzán Landeros, que había estado en el equipo de Asturias, el Tarzán Landeros en la puerta, Escamilla y Cuétera, Morín, Olivares y Sos en la media cancha, y adelante, Fidel Menéndez, Ernesto Candia, Cardín y Pego. Este no nos fue muy bien, por supuesto, el primer partido lo jugamos contra el Atlante, y perdimos, nos golearon, 10 goles a 3, pero a partir de entonces, surge la historia, surge la jaiba brava del Tampico Madero, y ya, hoy Tampico Madero, ya tendremos oportunidad de platicar las distintas épocas, posteriormente platicaremos de que llega el ingeniero Don Vicente Inguanso, y es campeón en el 52-53. Recordar, es vivir la jaiba brava del Tampico Madero. Madero.